en la calle, lo dices porque ando de vago, mi mujer que me colore de la casa nomas porque le doy like a la Kimberly Loaiza y me dijo, o la dejas de seguir o te vas de la casa, y aquí ando disfrutando de la libertad, un guacapurco y siguiendo la Kimberly ¿Qué le pasó? ¿Lo dice por mi cara? Sí Mi mujer me puso una madriza nomas porque le di like a Kimberly Loaiza Ella le da un chingo de like al pinche cuno y qué, la Kimberly siquiera tiene talento, pero ese güey, qué pe... Hola, hola a todos, hoy me dijeron que hacía yo el ridículo porque seguía a Kimberly Loaiza, porque en algunos videos me dicen el duro, pero a mí me fascina Yo soy admirador fiel de Kimberly Loaiza, la número uno de México, la mejor youtuber, la mejor tiktoker, es hermosa, es talentosa, es buena persona, tiene todas las cualidades para que todo mundo la siga ¿Por qué no la habría de seguir? Kimberly Loaiza, te seguiré hoy, mañana y siempre, eres mi ídola, soy tu fan número uno Y a todas las personas que me conocen, vamos a seguir a Kimberly Loaiza, la número uno del México y de todo el mundo Sí señor, se tenía que decir y se dijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!